Hola chicos, pues hoy les voy a enseñar sobre la fertilización foliar, cómo la aplico, cómo se prepara también, qué productos son los que yo estoy utilizando y pues les voy a enseñar cómo crezco yo mis plantas. Del video anterior, ahorita pasó una sola semana, entonces se nota el cambio, yo lo noté en cuanto subí al invernadero después de que volví de allá del local, entonces volteo la cámara y les muestro cómo se prepara y los productos. Muy bien, pues aquí ya estamos con las plantas, miren, ya se ven un poquito más creciditas, aquí ya se ve como más lleno esta parte. Sí he notado ya crecimiento más, un poco más rápido al video anterior, las plantas sí ya se notan con mucha hoja nueva, esta por ejemplo es la que les mostré que se dividió y pues en general, o sea, van bien. Bien, estas por ejemplo son las que tenía muy, muy pequeñas, las otras de vasito sí me las llevé, ya las voy a empezar a traer y así es como se aplica el fertilizante foliar, entonces les voy a enseñar cómo lo hago, miren. Tengo la regadera rosa, no me vayan a criticar por eso. Les voy a echar de prueba para que vean cómo se forman las gotas y se caen. Miren, ahí mojé las hojas y vean esto, así es como se crean las gotas en las hojas. Si yo hago esto, si le muevo, se queda una cantidad muy mínima de hojas, perdón, de gotas. Entonces, no queda uniforme, ¿vale? Entonces, yo sí recomiendo lo que les mencionaba la vez pasada, el guadyuvante o este penetrante, que es el INEX. Ahorita les voy a enseñar cómo lo preparo, pero ya vieron cómo queda. Si tú fertilizas así nada más con tu puro fertilizante y tu agua y ya, pues sí puede ser absorbido por las plantas, por las hojas, pero no puede ser, a lo mejor, tan uniforme. Entonces, vamos a que les muestre los productos y les enseño cómo lo aplico. Bien, pues, aquí tengo ya lo que yo utilizo. Este es mi fertilizante, este es parecido al que tenemos en el local. Estos fertilizantes, pues ya saben, vienen en distintas presentaciones, dependiendo, pues, la etapa de tu planta es el fertilizante que le vas a colocar. Ahorita que nuestras plantas están así pequeñas o medianitas, se les aplica un fertilizante alto en nitrógeno y en fósforo. El nitrógeno te va a ayudar con la parte vegetativa, a que tus plantas sean más frondosas y generen más hojas, que crezcan de una manera más adecuada. El fósforo te va a ayudar también con la parte radicular, con las raíces. Cuando están así pequeñas, puedes aplicar algo elevado en el fósforo, te va a ayudar a que las raíces crezcan mejor y se establezca mejor tu planta. Cuando ya necesitamos el potasio es cuando ya estamos, por ejemplo, en esta etapa de floración, para que las flores no se caigan y se generen frutos, o sea, se polinice. Esta, por ejemplo, parece que sí ya polinizó, pero vamos a dejarla así. Aquí ya es cuando tú pones un fertilizante, pues ya más alto en potasio y fósforo. Entonces, esos fertilizantes yo ya los tengo en la tienda, ahí los pueden encontrar. Y yo les recomiendo, bueno, ahí los tengo ya con su etiquetita y la dosis, y les recomiendo, dependiendo la etapa de su planta, cuál es el que deben usar. Por ejemplo, aquí en el arbolito de limón, pues se recomienda ya algo con potasio para que genere los limones, ¿vale? Entonces, este es nuestro fertilizante. Aquí, pues tú debes de seguir las instrucciones de preparación. Si te dice una cucharada para tanto de agua, utilízalo así, no le pongas más porque sí puedes tener problemas de exceso. Siempre recomiendo a lo mejor empezar con una dosis un poco más baja de lo que te recomienda el fabricante. Si ellos te dicen un gramo por litro de agua, puedes empezar con la mitad o un poquitito más de la mitad. Pero nunca ponerle el doble. Conforme vayas viendo el avance de tus plantas, puedes ir aumentando, pero muy poquito. Tampoco es si te recomiendan un gramo y tú quieres que tu planta, porque todos queremos que nuestras plantas crezcan bien rápido y bien saludables. No por eso vas a agregar más fertilizante, porque puede ser contraproducente. O sea, no porque te recomienden un gramo y tú le pongas cinco, tu planta va a crecer más rápido y vas a tener frutos más rápido. No, sí es así como pues gradual. Entonces no puedes aventarte a echarle mucho porque las vas a quemar. Yo por ejemplo estas las tengo pues con el fertilizante que recomienda el fabricante, tal cual. No les he agregado más porque están unas más pequeñas que otras. Entonces ahorita les voy a enseñar la dosis. Luego tenemos este que es el Agromil Plus. Este pues son fitohormonas. Las plantas, así como nosotros pues generan, bueno, las plantas tienen tres tipos de fitohormonas, que son gibrelinas, citocininas y auxinas. Muchos han escuchado de las auxinas. Las auxinas te ayudan con la parte de la raíz. Luego te dicen, hay que hacer un este preparado de lenteja y que te va a ayudar con las auxinas. La lenteja sí tiene auxinas, pero pues tampoco es así como que te va a servir mucho, ¿no? Entonces, este tipo de productos, este es el Agromil B, es similar a este, solo que este sí trae las tres. Aquí dicen, miren, citocininas, gibrelinas y auxinas, y ahí viene la cantidad de partes por millón. Estos productos sí como tal, muchos me han dicho, es que son químicos, es que no los uses porque son químicos. No, estas fitohormonas se extraen de plantas, o sea, tal cual. Esto no lo podemos fabricar los humanos de manera artificial, o sea, esto no está fabricado artificialmente, no es un medicamento o algo así para plantas, no. Como tal, sí se extrae de plantas, tal cual, y es utilizado para darles a nuestras plantas una mayor capacidad de, ¿cómo decirlo?, de captación de nutrientes. Te ayudan a que la... a que las... no sé cómo decirlo... a que los procesos bioquímicos en la planta se hagan de una manera más adecuada y, por ende, pues, tengas tú un crecimiento más adecuado, generación de frutos más adecuada y tu planta no tenga... bueno, tenga más tiempo de vida, por así decirlo, como que le alargue un poquito más la vida. Ajá. Entonces, es un... son unos superproductos estos. Los tengo en venta en la tienda. No te vendo así, tal cual el litro. Te vendo una dosis, este... pues, más baja y... no se utiliza tanto, es un mililitro por litro. Entonces, funcionan muy bien. Estos, pues, los puedes aplicar de manera foliar o a veces, pues, yo sí los pongo así en riego y, pues, sí, sí he visto los resultados. Y aquí está el otro, el Linex A. Este es el coadyuvante o penetrante. Este ayuda a que la solución, como ya les había dicho, se haga jabonosa. Ahorita lo vamos a ver. Se haga jabonosa, quede uniforme en las hojas, que se mantenga por más tiempo el producto o toda esta mezcla de todos estos que se mantenga más en las hojas y, por ende, pues, la planta tenga una mayor absorción o mayor tiempo para que lo pueda absorber. Porque si tú lo dejas así el fertilizante, como les enseñé hace rato, y llega un niño o la mascota o tantito viento y te la mueve, todo el fertilizante, como está en gotas, se va a caer. Y con el Linex, no. Con ese, aunque tú le muevas, solo se va a caer el exceso. Todo lo que quedó hasta abajo, bueno, pegado en la hoja, eso se va a mantener. Aunque llueva, te da una mayor durabilidad a ser lavable porque tiene una mayor penetración. Entonces, por eso este te ayuda tanto con fertilizantes a que te los mantenga más en la planta como con plaguicidas. Si tú esto lo mezclas con los plaguicidas que también vendemos, se van a impregnar mejor en la hoja y te van a quedar más tiempo con esa protección. Si llega una plaguita volando y se quiere instalar en tu planta, luego, luego va a morder para extraer la savia de tus plantas. ¿Con qué se va a topar? Con esta capa de plaguicida. Ajá, entonces, este es un producto, la verdad, yo sí lo recomiendo mucho. Funciona muy, muy bien. Y este, pues sí, ayuda bastante. Entonces, vamos con las dosis. Inex y Agromil, ya sea Agromil B o Agromil Plus, que estos son este, este es el que tenemos en venta en la tienda, este todavía no lo tenemos, pero lo voy a traer. Estos van un mililitro, de un mililitro a dos mililitros por litro de agua. Y este, el fertilizante, pues es un gramo por litro de agua. Entonces, es bien fácil. Se prepara en una botella, se mezcla y luego ya se ponen en la expresión. Entonces, voy por la botellita, le echo todo ahí, toda la mezcla de la pócima y ya luego a la expresión. Entonces, voy por la botella por tantita agua, lo preparo y les voy enseñando cómo se hace. Ok, pues aquí ya tengo mi botellita reutilizable. Tengo el embudo. Este es para puro producto que yo agrego que son secos. y tengo aquí mi fertilizante. Entonces, este es otro tipo de fertilizante del que tengo yo en el local. Entonces, le echo yo más o menos, son como, es como una onza, creo, de fertilizante. Cuando es foliar, porque cuando es foliar baja un poquito la dosis. Siempre que es en riego, la dosis es un poquito más alta. Ahí está. Ya está así. Ahora sí vamos con nuestro agromil. Siempre los productos, cuando son líquidos, sí los tienes que agitar un poco para que puedas, este, utilizarlos. No es nada más así de que así como va ni le echas. Sí tienes que agitarlo. Entonces, de aquí voy a hacer más o menos como dos litros. Entonces, le voy a echar más o menos dos mililitros. Me lo enfoco porque ahí está. Y esto va para adentro. Listo. Si fuera en riego, ahorita yo le hubiera echado un poquito más. Le vamos a echar también, ahí hay que bolas aquí. Ah, el Inex, el más importante. Ya se me andó olvidando. Nada más que este, como ya casi no tengo, déjenme, déjenme los traigo este primero y ahorita les enseño cómo se ve. De este igual, de este le voy a poner un poquito más de los dos mililitros. Ahí está. Listo. Nada más a manera de comercial. Miren, este es uno de los productos que tenemos en venta en la tienda. Este es un plaguicida. Este, si yo lo mezclara, este tal cual directo con el Inex, así estos dos, me quedaría una mezcla bien, bien jabonosa y con esto puedo fumigar y me va a durar más en mis plantas. O sea, el Inex te ayuda a que se alargue más, ¿va? Está muy, muy padre este producto. Entonces, ya que está así nuestra mezcla, le podemos agregar también este de acá. Este, no les voy a decir el nombre, es un secretillo, pero este son aminoácidos, ¿va? Este sale muy chido. También este, voy a tratar de, después tenerlo ahí en la tienda. y de este es un mililitro también por litro de agua. Nada más que este sí huele medio, medio raro. Ahí está. Es que les vamos a echar coca a las plantas. Ah, pues así les voy a poner la, la miniatura. agregando coca a las plantas para que todos de curiosos vengan a ver mi video. Ahora sí, le vamos a echar agüita, tantita nada más. Para que podamos cruzclar. Ahora sí, tapamos. Ya quedó así. Y ahora sí nos vamos a quitarla bien. Déjenme el ojito y ahorita que ya esté le seguimos. Bueno, pues ya está aquí la famosa coca cola. Para los que cayeron con lo de la miniatura de fertilizante foliar a base de coca cola, pues no es cierto, no se crean todas esas mentiras de que fertilizantes con agüita de plátano y que la coca y no es cierto. Ya les estoy enseñando yo aquí tal cual lo que se utiliza, ¿vale? Entonces, este, ya quedó aquí mezclado, ya están todos nuestros productos. Esto ya lo podemos llevar a nuestro aspersor de este. De estos también los tenemos a la venta en la tienda. Si necesitan alguno, tenemos de litro, dos litros y tres litros. Próximamente voy a estar llevando de estos animal y así voy a llevar de estos. Entonces, lo vacío a mi aspersor y le seguimos. Bueno, ya tengo aquí el aspersor bien cargadito, la lanza y ya está todo esto listo. Entonces, le voy a echar tantito a esta planta, a esta monstera y con esta les voy a explicar. Ahí está, ya sale. Miren, así ya quedó. Nada más le eché tantito a esta para explicarles. Ahí está. Le puse a esta hoja si lo notan el recubrimiento ya se ve ahora sí bien, bien uniforme. Ya no quedaron partes como la de acá, miren, que se ven las gotas así tal cual. Y de hecho, ahorita les voy a enseñar con las de chile para que me digan ay, es que la monstera a lo mejor se le pega más porque es otro tipo de planta. No, es igual, ¿vale? Entonces, nada más ocupo esta o utilizo esta de muestra porque es una hoja más grande. Las plantas tienen poros. Estos se llaman estomas. Estos poros abren y cierran, abren y cierran. Ellos son los que se encargan de que la planta respire, por así decirlo, de que las plantas liberen o hagan la fotosíntesis de manera adecuada, que pues liberen tal cual el oxígeno. Entonces, antes de que anochezca, cuando todavía hay un poco de luz, estos estomas se quedan abiertos y entonces ahí es cuando nosotros fertilizamos y estos estomas hacen la absorción de nutrientes. Entonces, se recomienda hacer antes de que anochezca. Ahorita, pues aquí ya anocheció y, pero tengo la luz todavía. Entonces, lo adecuado es antes de que anochezca, un poquito antes que todavía hay un poco de luz de día, ahí es cuando aplicas. Entonces, los estomas van a absorber los nutrientes y es una manera muy, muy padre de fertilizar tus plantas. Por ejemplo, ahorita, a mis plantas les tocó el riego hoy. Allá abajo está súper húmedo esa, toda esa tierra. yo no les puse ahorita nutrientes en el suelo porque lo puse hace una semana. No le puedo estar echando y echando y echando fertilizante ahí en el suelo porque se va a cargar mucho de estos fertilizantes mi tierra y puede ser contraproducente para mis plantas. Entonces, si yo le echara más, ahí la planta va a tener un exceso, se va a poner mal. ¿Cuál es la salida? Ah, el suelo está húmedo porque ahorita regué con pura agua. Entonces, mi salida es fertilización foliar. Cuando yo tengo mojado mi suelo por lluvias, no sé, cualquier cosa, no le voy a echar más agua porque se me pueden pudrir también mis plantas. Entonces, ahí es cuando utilizas este método que es muy, muy eficiente. Yo lo hago así. Riego, por ejemplo, el domingo pasado regué con fertilizante. Hoy domingo les tocó otra vez el riego. Este nada más va con pura agüita. Ah, pero yo necesito fertilizar para que mis plantas pues vayan con un crecimiento adecuado. Ahorita que les tocó pura agua, lo hago por las hojas. Ajá. Entonces, para el siguiente domingo, ahora sí ya pasaron dos semanas, puedo aplicarles una dosis en el suelo. Ajá. Y puedo o no aplicarlo foliar. Pero, pues si ya lo tienes en el suelo, pues puedes ahorrarte la foliar. Para el siguiente, otra vez pura agüita en el suelo y otra vez va a foliar. Y así lo vas intercalando para que no tengas exceso en el suelo y las estés nutriendo por la parte de arriba. Ajá. Esto funciona para todo tipo de plantas. Te puede servir, por ejemplo, para las palmeras, para el tomate de árbol, para mis monteras, para mi arbolito mano de limón, mano de Buda. O sea, ¿te sirve? Para suculentas, pues no es tanto el caso porque las suculentas tienen una capa cerosa y la puedes afectar con esto. Entonces, para plantas así ornamentales o plantas que son hortalizas, puedes aplicarlo sin problema. Esa es la explicación. Los estomas, estos nos ayudan a ese intercambio de nutrientes, intercambio de gases que tienen las plantas normalmente porque hacen fotosíntesis y esa es nuestra salida. Ajá. Entonces, voy a empezar a aplicarlo y ahorita les enseño cómo quedan, ¿va? Les enseño cómo funcionan las plantas de chile. ¡Gracias! 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 bueno pues ya acabé de echarle a todas las plantas así es como se notan las hojas después de aplicar el producto si se llegan a ver así como que una que otra gotita pero miren el recubrimiento queda más uniforme entonces con esto yo aseguro que las plantas van a tener una absorción más adecuada más pareja por así decirlo entonces aquí está otra vez el ejemplo de la muestra a estas pequeñas también les toca es un fertilizante que me ayuda mucho y pues es información que a veces ni conocemos muchos no conocen esta parte de la fertilización foliar creemos que todo debe ser en el riego y ahí es cuando luego las plantas se nos mueren por exceso de que le queremos echar y echar echar entonces tengan bien presente eso no porque tú le pongas mucho fertilizante a tus plantas van a crecer más eso puede ser contraproducente y también cuando nosotros fertilizamos en riego que así como yo lo apliqué ahorita ahí tengo mi cuchito así como lo preparé ahorita para aplicar foliar lo aplico también en riego si tú tienes un sustrato que no está bien abonado o bien preparado por más que le pongas no te lo va a captar tu planta los macronutrientes que son los que siempre vienen en los fertilizantes que compramos necesitan de los micronutrientes esos micronutrientes vienen en el sustrato o en el suelo si la tierra es pobre de esos micronutrientes por más que tú le pongas de los macronutrientes tu planta no va a absorber nada por eso lo importante siempre es la tierra en todas las plantas que sea un sustrato bien bien preparado este por ejemplo está bien abonado y al mes, tres semanas le tenemos que estar poniendo abono a nuestras plantas para que todo esto que yo les pongo después se ha captado de una manera mejor entonces pues espero que les sirva esta información síganme aquí en el canal si les gustó el video todo lo que les compartí recuerden no tengo ahorita el control de la fanpage en facebook realicé otra si la requieren mándenme un mensajito y les comparto el link de nuestra nueva fanpage de todos modos sí sí, sí se puede se los voy a dejar en el en el la descripción de este video ahí abajito se los voy a dejar el link de la nueva fanpage ahí me pueden seguir ahí ya soy yo en el otro no tengo el control ajá en el pasado y de todos modos cualquier cosa por whatsapp o por aquí por youtube lo único seguro es youtube y whatsapp todo lo demás que les manden mensaje o que venden otras cosas que no son plantas no soy yo ajá entonces les dejo aquí abajito el link de la nueva fanpage ahí síganme y cualquier duda me pueden me pueden escribir sin problemas les contesto vale entonces pues nos estamos viendo en el siguiente video chicos cualquier cosa les puedo explicar con gusto ahí en la tienda o por mensaje vale entonces los dejo con esta vista de nuestras super plantas y nos vemos en el siguiente bye bye